Una intensa movilización de autoridades y ciudadanía fue la que provocó el presunto robo de una niña en la colonia Reforma. Poco antes de las nueve horas de la mañana, la menor azul Zoe García Bautista, de dos años de edad, fue arrebatada de brazos de su madre, Mónica Bautista, cuando caminaba rumbo a la guardería. En la calle Jazmines y Belisario Domínguez, un sujeto con vestimenta negra se apoderó de la menor y escapó con ella en una camioneta Liberti negra, escoltada por otro vehículo. Eran las 8.57 horas cuando una cámara de vigilancia de un negocio logra captar ambas unidades en la zona. A partir de ese momento, usuarios de las redes sociales comenzaron a difundir las fotografías de la niña robada. La Fiscalía de Oaxaca llamó a la ciudadanía a apoyar en la búsqueda de la menor. Este es el testimonio de un familiar de la niña. La ciudadanía dando su declaración y es un agradecimiento a la empresa de Tridemix que es la única que tiene cámaras en la zona donde fue el secuestro de la pequeña. Hoy que estamos aquí con la gente también buscando, buscando los inicios. ¿Qué es lo que pasó? Pero todo ocurrió a las 8 de la mañana con 57 minutos. Aparece una camioneta negra y dioscolarizado. Es bueno que se enlaza para pedir el apoyo de la ciudadanía a encontrar a la niña. Porque se travió ahí o la secuestraron, no sabría decirle los términos, pero fue en la colonia Reforma entre Jalín Inés y Belisario Dominguez. Ahorita que estamos aquí, digo que con el apoyo de la empresa que tiene cámaras en esa esquina, nos está apoyando ahorita. Y por las características y los tiempos, pues al parecer es una camioneta Liberty negra con vidrios polarizados, pero atrás también va una camioneta con batea y media, igual en las mismas características. Cinco horas después, la Fiscalía de Oaxaca informó la localización de la pequeña Azul Zoe, a quien trasladaron a las oficinas del sector metropolitano, donde sus padres presentaban la denuncia. Con información de MBM Televisión.